Hola a todo mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777. Mientras seguimos hablando del levantamiento de sanciones, aparecen dos nuevos fondos de inversión estadounidense que se están preparando para entrar y hacer negocio en el mercado petrolero venezolano. Por ende ayudar a Nicolás Maduro a que tenga más ingresos, porque eso de que el ingreso va a llegar a los venezolanos, quien sabe. Lo que si es cierto es que los inversionistas no han revelado el tamaño del negocio que pretenden hacer con Venezuela, pero cualquier esfuerzo está sujeto a las licencias que les va a emitir Estados Unidos a Venezuela en los próximos días. Dos fondos de inversión estadounidense anunciaron el día de hoy martes 6 de julio de 2022 que ambas formaron una empresa conjunta con una firma venezolana para llevar a cabo nuevos proyectos de exploración y producción de petróleo y gas en nuestro país. Gramercy Funds Management y Atmos Global Energy dijeron que su empresa conjunta trabajaría con una rama de Inelectra Group. Esa se trata de una firma con sede en Caracas que va a participar en el proyecto petrolero del Golfo de Paria, este, al frente a la costa oriental de Venezuela, donde allí se realizaron hallazgos de petróleo en el año 2001. Estas dos empresas estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con la firma petrolero estatal venezolana PDVSA hasta el momento. Sin embargo, se están preparando, porque por los vientos que soplan, van a haber liberación de sanciones. Una política que fue iniciada en el 2018 por el gobierno del Titán del Norte y que, continuada bajo el mandato del presidente estadounidense Joe Biden, ha ido flexibilizando en favor de Nicolás Maduro, quien le liberó el sobrinito a Cilia, Erick Malpica Flores, para supuestamente negociar en México y no por los vientos que soplan, va a quedar libre de sanciones, van a abrir nuevas sanciones, como le estoy diciendo, van a liberar nuevas sanciones y nada que se van a sentar en México. Claro, lo que conocemos, lo que pasa en Venezuela, sabemos que esto no se va a resolver en una mesa de negociaciones, solo se resuelve con paz, paz, paz. Las empresas que se unieron nos revelaron cuál va a ser el tamaño de la inversión que van a hacer con la empresa petrolera. Sin embargo, como dije antes, cualquier esfuerzo va a estar sujeto a lo que apruebe Estados Unidos y Venezuela, dijeron las compañías. Ali Moshiri, un ejecutivo estadounidense, ex jefe de operaciones latinoamericanas de Chevron Corp, creó un fondo de inversiones en el 2019 con el propósito de buscar proyectos energéticos en Venezuela. Los socios pretenden contribuir a equilibrar la oferta y la demanda de petróleo, dicen en un comunicado. En otras palabras, se le están presentando como salvadores a Joe Biden. Le dijeron, si usted nos autoriza a trabajar, tenga la seguridad que vamos a bajar el precio del petróleo. El esfuerzo petrolero será beneficioso para los intereses de los Estados Unidos en toda la región, e inclusive para la economía estadounidense, al reducir los precios del combustible para los consumidores estadounidenses, lo dijo Matt Maloney, otro socio del inversor en mercados emergentes, Gramercy, con sede en Connecticut. Le están planteando a Joe Biden que la única manera de resolver este pequeño problemita es obviamente levantarle las sanciones a Venezuela y dejar que ellos puedan invertir. Esto le va a beneficiar a los intereses de Estados Unidos y a la reducción de los precios de petróleo. Bien. Más de lo mismo en el sentido de que Joe Biden sigue flexibilizándose, dándole el brazo a torcer, como le he dicho, sin conseguir nada a cambio, porque no consiguieron la liberación de Matthew Heath, no consiguieron la liberación de los otros dos ex-marines detenidos, no consiguieron la liberación de los cinco de Sidgo, porque ya eran los seis de Sidgo, pero ya quedan cinco. No hay liberaciones de rehenes por ahora, porque recuerden que aquí no hay presos, aquí estos son rehenes. En Venezuela no existen los presos políticos, hay rehenes políticos. Cuando a una persona que está de manera legal le quitan la libertad, eso se le llama secuestro, y en este caso, pues el caso de un rehén, no como lo quiere hacer parecer el régimen para cuando hablan de Alex Ahab, que dice que era rehenes de Estados Unidos, no, ese señor sí tenía delitos, y bastantes, les hemos demostrado bastantes, y lo que faltan por demostrar. Vamos a ver qué pasa, qué dicen ustedes, qué fecha más o menos le ponen, calculan, para cuándo más o menos levantarán las sanciones para que estas dos empresas hagan sus mega inversiones para el bolsillo de Nicolás Maduro y de su gente. Déjamelo en la caja de comentarios, como siempre, si no te has suscrito al canal, suscríbete, no olvides dedito arriba, y compartir esta noticia para que todo el mundo se entere de cómo se está manejando la cosa acá en Venezuela. Bendiciones para todas y todos. Gracias. 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 Gracias.